La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Gusto de saludarles. Bienvenidos a una emisión en multiplataforma, tanto de un solo como válvula política. Es un gusto poderles acompañar en esta emisión de esta noche. Fuertes, fuertes abrazos, llenos de pupusas para todos los que están conectados con nosotros. Señores, la gran pregunta que tenemos todos los salvadoreños. ¿Norman Quijano va a ser diputado del Parlacen? Sí o sí, al parecer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para ello, recibo en este día, a través de esta transmisión en multiplataforma, a Dune Solo, a Edson de Válvula Política. Edson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Saúl. Buenas noches a la linda audiencia de Dune Solo. De verdad, un placer y un privilegio. Buenas noches. Perdón, buenas noches, buenos días y buenas tardes, porque nos puede estar viendo en diferentes horarios y en diferido. Así es. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a toda la familia de Dune Solo, Saúl. Gracias a Dios estamos bien y estamos aquí con todas las ganas y con todos los ánimos de poder conversar con ustedes, porque va a ser como una especie de conversatorio en esta ocasión acerca de este caso de Norman Quijano, Saúl. Yo tengo la pregunta, Edson, que ya vamos a hablar sobre todo esto, lo vamos a desarrollar el tema, pero la gente tiene muchas preguntas respecto a que si Norman Quijano, aún con todo el, llamémoslo, ¿cómo le podemos decir? Es decir, todo el pasado corrupto que ha tenido, ¿puede representar el salvador este sujeto en el parlamento centroamericano, donde se supone que deberían de recomendarse o tomarse algún tipo de importancia a nivel centroamericano en nuestro país? Un sujeto como Norman Quijano representando, ¿puede él, puede él tomar el cargo, la posesión, Edson? Me surge esta pregunta, y antes de que me la respondas, porque yo estoy seguro que vos tenés la respuesta, me surge esta pregunta porque muchísimas personas me han dicho, Saúl, ¿cómo es posible que Norman Quijano y que el parlamento centroamericano vaya a aceptar a un diputado que tiene vínculos con estructuras delincuenciales? Sí, correcto, Saúl. La respuesta socialmente es que no debería, es decir, no debería Norman Quijano asumir o juramentar y asumir posesión de su cargo, teniendo la clase de juicio que tiene pendientes aquí en nuestro territorio salvadoreño, agrupaciones ilícitas, Saúl, delitos también de fraude electoral, en donde negoció literalmente con grupos al margen de la ley. Por lo tanto, obviamente, desde un punto de vista social, mi respuesta sería, no debería de asumir, este debería de ser una inhabilitación que tendría que tener el funcionario que va a asumir su cargo como diputado del parlamento centroamericano, pero la realidad es completamente distinta. Desde un punto de vista jurídico, Saúl, tanto el tratado constitutivo del parlamento centroamericano, así como también el reglamento interno del parlamento centroamericano y sobre todo también los convenios o los acuerdos de esquipulas uno, dos y tres, que son acuerdos que se desarrollaron como parte del sistema de integración centroamericana, acuerdos que se tomaron en los países de Centroamérica y que determinaron la creación de un órgano, Saúl, parlamentario de carácter político deliberativo, podemos decir que de acuerdo a esta normativa del derecho internacional público, que son acuerdos que son en específico tratados, Saúl, definitivamente el parlamento centroamericano se ha convertido en un nido, y no solamente ahora, ya había sido antes un nido de ratas tal cual, diciéndolo de una buena manera, un nido para poder ocultar en este caso a todas aquellas personas que tuviesen procesos en contra de la ley, y sobre todo el hecho de que se había convertido en una institución tal cual que ha acogido a prófugos de la justicia, que ha acogido también a presidentes o ex vicepresidentes corruptos también, o a funcionarios corruptos que quieren salir de lo que es la visualización o el espectro Saúl político nacional, porque resulta que la gente puede pensar y la gente puede decir, ok, qué bueno que ya estos diputados salieron de la asamblea legislativa, que ya los logramos sacar, pero es que resulta que el paraguas de estos funcionarios, cuando terminan la función en la asamblea legislativa, normalmente se pasan al parlamento centroamericano, y así están vegetando durante todo el tiempo que tienen Saúl, porque alternan, terminan su periodo en la asamblea legislativa, y se van para esta institución que se llama el parlamento centroamericano, que solamente les cobija y les protege ante esta clase de temáticas por la inmunidad parlamentaria que les brinda el parlamento centroamericano. Es como una especie de esfera antibalas, llamémoslo de esta manera, donde se albergan corruptos de todos los países, pareciera eso, y yo me hago la pregunta, y muchos salvadoreños que quizás van a empezar a conectarse a través de nuestras plataformas, tanto en Facebook, donde estamos tramitiendo en vivo, en exclusivo para Díun Solo, y también en nuestra página de YouTube de Díun Solo, hablemos sobre esto, o sea, ¿qué carajos para empezar es el parlamento centroamericano? Porque muchas personas dicen, ok, tenemos a nuestros diputados que representan al pueblo, pero muchos de los corruptos que fueron diputados, cuando ya no logran quedar en la asamblea legislativa, lo que hacen es buscar trasladarse hacia el parlamento centroamericano, pero ¿qué es lo que hace el parlamento centroamericano? Entiendo que es una especie de estructura centroamericana, como su nombre lo dice, donde hay un convenio, llamémoslo de esta manera, de distintos tipos de diputados, pero a nivel internacionales, o sea, ya no nacionales, sino que a nivel internacionales, donde se velan por los temas internacionales, llamémoslo de esta manera. Sí, definitivamente, si lo tengo que contestar de una manera un tanto jurídica, Saúl, lo voy a contestar de esa manera, y luego lo voy a decir de la otra forma. Jurídicamente, el parlamento centroamericano es un órgano, Saúl, permanente del sistema de integración centroamericana, y que es un órgano político. En este sentido, es un órgano parlamentario a nivel de la región centroamericana, que se supone que su función es adoptar temas, por ejemplo, de interés común de las naciones que conforman la región centroamericana en conjunto y que buscan la integración de Centroamérica. Intereses como, por ejemplo, ¿qué temas? Temas sociales, Saúl, temas culturales, temas económicos, temas políticos, incluso, eso es la función del parlamento centroamericano. ¿Hay un parlamento en cada país, Edson, o en nuestro país tenemos la base del parlamento, llamémoslo de esta manera? Sí, lo que pasa es que cada país tiene su propio congreso, tiene su propio parlamento, pero estos parlamentos nacionales son los que comúnmente nosotros conocemos como la Asamblea Legislativa aquí en El Salvador, o el Congreso Parlamentario de Honduras, por ejemplo, o el Parlamento de Honduras. Cada país tiene sus diputados, pero también cada país aporta 20 de sus personas, de sus, digamos, nacionales, aporta 20 personas para conformar este parlamento centroamericano, Saúl, cuya sede no está distribuida en diversos territorios, sino que está específicamente en la ciudad de Guatemala, por lo que la ciudad de Guatemala tiene dos sedes, tiene la sede de su parlamento propio, de su parlamento nacional guatemalteco, y tiene la sede del parlamento centroamericano, que es donde se encuentra, de acuerdo al tratado constitutivo del parlamento centroamericano. Pero para responderte a tu pregunta, cada nación aporta 20 candidatos a diputados para integrar el parlamento centroamericano, Saúl. 20 candidatos a diputados de cada nación. Estamos hablando que nuestro país, también estos partidos políticos lograron meter a mucha de la gente, tanto ARENA, el FMLN, tiene diputados en el parlamento centroamericano. Bueno, estos diputados, estos diputados, Edson, gozan de los mismos beneficios, porque muchos me han hecho la pregunta, Saúl, ¿va a regresar Norman Quijano a El Salvador? ¿Lo van a agarrar cuando regrese? Bueno, para responder esa pregunta, yo creo que hay que recordarnos, Edson, que un juez, entiendo yo, eliminó la orden de captura contra Norman Quijano hace aproximadamente un mes y medio. Si él llega a juramentar como diputado del Parlacen, así se dice correctamente, ¿verdad? Sí, correcto. Como diputado del Parlacen, ¿tendría fueron Norman Quijano nuevamente? ¿Sería una persona inmune en este país? Sí, definitivamente, en atención a esto, Saúl, él, al realizar la juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano, automáticamente el reglamento interno del Parlamento Centroamericano indica que él adquiere prácticamente todos los derechos, pero también todas las obligaciones que competen a un diputado del Parlamento Centroamericano. Y por lo tanto, dentro de estos derechos que ellos obtienen, son todas las que tienen que ver con las inmunidades parlamentarias y los privilegios diplomáticos que ellos reciben también. Porque hay que aclarar una cosa, también el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano dice que los diputados del Parlamento Centroamericano reciben dos tipos de beneficios. Número uno, la inmunidad parlamentaria para no poder ser procesados de una manera normal a través de la justicia común. Y número dos, también reciben beneficios como representantes diplomáticos y por lo tanto estos beneficios pueden básicamente consistir en que estos puedan tener privilegios de carácter diplomático como por ejemplo el uso de la famosa maleta diplomática que puede meter cualquier cosa al país sin que tenga que pagar impuestos. Por ejemplo, también tiene privilegios en donde se le otorga un pasaporte que no es para un ciudadano común y corriente, sino un pasaporte diplomático. Por Dios, por Dios, o sea, estamos ante una corrupción tan grande a nivel centroamericano donde a Norman Quijano, lejos de seguirsele, lejos de enviarlo a la cárcel, lejos de, bueno, que él pague los millones de dólares, que él pague los millones de dólares que se robaron del pueblo salvadoreño, lejos de que miles de vidas fueron negociadas con estructuras delincuenciales de cientos de miles de salvadoreños, lejos de todo eso, si el Parlamento decide aprobar y prácticamente juramentar a Norman Quijano, se le estaría dando entonces una inmunidad diplomática. Desde esto que vos decís, donde no se le revisa la maleta en un aeropuerto, o mejor dicho, tiene acceso o VIP en un aeropuerto con un pasaporte diplomático. Es que de verdad molesta, enoja, enoja que esta lacra tenga todos esos beneficios sabiendo todo lo que le ha hecho a nuestro país en El Salvador. Anda huyendo, anda huyendo, pero ahora resulta que se está diciendo que Norman Quijano debería de juramentar el día de mañana, entiendo yo, a las 8 y media. Si 11 y media, 8 y media de la mañana. 8.30 de la mañana, si él juramenta vía, hasta están diciendo que le van a facilitar todo para que lo haga vía virtual, estaríamos hablando de que técnicamente sería un blindaje total el que él tendría y nadie le podría hacer nada en este país a este corrupto tan grande que, como ya lo hemos dicho, pues anda huyendo por deberle a la justicia de nuestro país a El Salvador. Él dijo hace muchos meses de que salía de El Salvador porque iba a vacunarse a Honduras, cuando ni siquiera habían vacunas en Honduras. Después dijo de que no, que iba a visitar una familia y a resolver unos asuntos familiares. Tiene meses resolviendo los asuntos familiares, entre comillas. Y ahora nos damos con la noticia de que si es juramentado, pues va a tener el tipo, todas las de la ley, va a tener todo el respaldo, toda la aprobación legal del Parlamento Centroamericano para representar a este país a nivel internacional. O sea, es una vergüenza grande, Edson. Y que esta institución, el Parlamento Centroamericano, venga y diga vamos a aprobarlo, vamos a apoyarlo, me parece a mí una cosa tremenda, tremenda. Ahora, yo quiero señalar, Saúl, que definitivamente quiero decir una cosa. Actualmente el Parlamento Centroamericano no tenía en su momento una normativa que le permitiera o que le habilitara, en específico el poder realizar, digamos, celebraciones de sesiones parlamentarias, así como también sesiones de trabajo o de las bancadas, no lo permitía que se realizara de manera digital. Para eso el Parlamento Centroamericano, con este tema del COVID-19 y de que los diputados tenían que viajar literalmente desde sus correspondientes países para acudir a la sede del Parlamento Centroamericano allá en Guatemala, obviamente ante el COVID-19 y lo de la situación de la pandemia, se aprobó un reglamento especial que permite, Saúl, que haya una plataforma digital en la cual los diputados puedan juramentar de manera digital a través de una plataforma, pero no solamente juramentar, sino también el hecho de participar en las elecciones de junta directiva y también en las sesiones parlamentarias o las sesiones plenarias que se celebren adentro del Parlamento Centroamericano y es una plataforma digital que cuenta incluso para que el diputado pueda apretar desde la distancia, desde la plataforma digital, un botón para poder aprobar las decisiones que se van a tomar en torno a la discusión o el debate que se genere adentro de ese Parlamento Centroamericano. Este es un reglamento especial y, por lo tanto, con aplicación de ese reglamento especial, valiéndose de eso, el señor Norman Quijano ya ha filtrado información y ha dicho de que se va a juramentar, de que va a tomar posesión de su cargo el día de mañana y que lo va a hacer de manera digital, lo va a hacer de manera virtual a través de la plataforma digital del sistema del Parlamento Centroamericano y que evidentemente él ha dejado en claro que aunque, entre comillas, no tiene cosas que deber y claro, lo dice ahora abiertamente porque la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador en su momento fue uno de los magistrados que era Carlos Sánchez que era exmagistrado de la Sala Constitucional que fue destituido lo favoreció a él, a Norman Quijano, literalmente suspendiendo todo el proceso y revocando también todo el proceso, declarándolo nulo absolutamente, Saúl. Por lo tanto, ahora Norman Quijano se llena la boca porque aunque no ha hablado abiertamente o no ha salido a través de su cuenta de Twitter diciendo este tipo de cosas, sí lo ha filtrado a través de un medio de comunicación periodístico y ha dicho que él se va a juramentar y que ha participado incluso en capacitaciones en donde realmente va a participar de manera virtual para la elección de la próxima Junta Directiva del Parlamento Centroamericano y se va a juramentar a través del Parlamento Centroamericano de manera digital. ¡Qué sinvergüenza! Yo no estoy y yo no dudo que se vaya a juramentar, Edson. O sea, este sujeto es tan sinvergüenza que mañana a las 8.30 va a estar allí juramentándose para diputado del Parlase porque son sinvergüenzas, porque son escorias, no hay otra forma de decirlo. Quiero hacerte una pregunta y que hablemos sobre este tema también. No hay forma, no hay forma de que Norman Quijano pueda ser por la Asamblea Legislativa de nuestro país o tendría que ser a nivel internacional, o sea, en el sentido del Parlamento Centroamericano desaforado. ¿Cómo podría enviar a la Asamblea Legislativa un recomendable a esta, llamémoslo al Parlamento Centroamericano, decirle, mire, señores, este sujeto está involucrado en estos actos y nosotros hacemos un pronunciamiento como Asamblea Legislativa donde solicitamos desaforar o existe el desafuero en el Parlamento Centroamericano? ¿Cómo podríamos llevar ante la justicia semejante sinvergüenza? Es que, no sé, a mí me causa una molestia, un enojo de ver que estos hacen lo que quieren con nuestro país, Edson. Sí, para corresponderte a tu pregunta, Saúl, tengo que decir varias cosas en específico. Número uno, recalcar que lastimosamente, a pesar de que la Constitución de la República sí le da facultades a la Asamblea Legislativa y a los diputados para que puedan realizar los procedimientos de antejuicio o de desafuero en contra de los funcionarios públicos aquí adentro del territorio, incluyendo a los mismos diputados, los pueden desaforar, pero lastimosamente la Constitución no le otorga, en este sentido, una facultad a los diputados para que puedan proceder contra otros diputados que han sido electos por la bancada nacional, es decir, la bancada de El Salvador, pero que al final representan intereses en Centroamérica. Y por lo tanto, este procedimiento se encuentran los diputados inhabilitados de poder realizarlo en contra del diputado que es del Parlamento Centroamericano. Pero, en atención a lo otro, también deseo abonar y deseo agregar que en el caso del Parlamento Centroamericano, este sí cuenta con un procedimiento establecido en el reglamento interno del Parlamento Centroamericano, allá por el artículo 25 y siguientes, en donde, adentro de este procedimiento, a través de un suplicatorio que se realiza por la autoridad correspondiente, que en este caso, sí o sí tendría que ser la Fiscalía General de la República, en donde, básicamente, haga una solicitud al Parlamento Centroamericano que sea conocida allá por la Junta Directiva y por el presidente del Parlamento Centroamericano, para poder ser evacuado en una sesión plenaria y en una comisión extraordinaria de investigación. Y esta comisión se encargaría de recibir y recabar todas las pruebas, así como también todos los elementos, Saúl, y los indicios, y sobre todo los hechos que se le acusan a este indiciado o a este acusado, y por lo tanto, tendrían que realizar todo un procedimiento, Saúl, que pasaría por recibir la solicitud, por discutirla dentro de esta comisión extraordinaria de investigación, escuchar también, brindarle una audiencia a la persona que está siendo acusada, y por el otro lado también, después de esto, emitir un dictamen para determinar si es procedente o no quitarle el fuero o la inmunidad parlamentaria a este funcionario. Y después de este dictamen, presentarlo en la sesión plenaria del Parlamento Centroamericano y que sea discutido por todos los diputados, es decir, por los 120 diputados del Parlamento Centroamericano, incluyendo los de la Bancada Nacional de El Salvador, y efectivamente ahí se determine si se le suspende la inmunidad parlamentaria o si se le mantiene la inmunidad parlamentaria. Eso lo veo sumamente difícil, tomando en cuenta de que si dentro de la Asamblea dentro de este Parlamento Centroamericano hay más corruptos, eso no lo van a hacer. Gracias a todos los que están por ahí participando. Dice por acá, saludos. TV dice, buen programa. Aquí somos de un solo, amigo, pero muchas gracias. Gracias por su mensaje por ahí. Somos de un solo y válvula política, ¿ok? Y no somos otros. Dice por acá, como es un criminal enemigo del pueblo, lo representará en ese organismo. Dice por eso antes, si no me equivoco, un juez corrupto lo eliminó, eliminó los cargos que tenía, dice por acá. Un plan anticipado, dice, dentro de estos mensajes que están haciendo llegar. O sea, el desafuero en el Parlamento Centroamericano, así, a forma de verlo, es prácticamente imposible. O sea, porque allí van a haber más corruptos de otros partidos políticos de toda Centroamérica y no lo van a querer desaforar porque me imagino que sería una de las primeras veces que se haría algo de esta manera en el Parlamento Centroamericano, al igual que en las asambleas legislativas de cada país. O sea, muy pocas veces se ve que desaforan a un diputado, Edson. Sí, el reglamento, Saúl, y las disculpas del caso que haga referencia a eso, pero eso es lo que dice el reglamento. El reglamento interno del Parlamento Centroamericano hace referencia a que para poder decretar el desafuero o retirarle, en este caso, la inmunidad parlamentaria al diputado que está siendo encauzado en este sentido, se requieren dos tercios de los diputados del Parlamento Centroamericano para poder desaforarlo. Es decir, si 120 diputados conforman el Parlamento Centroamericano y de estos 120 diputados hay bancadas de El Salvador, hay bancada de Honduras, hay bancada de Guatemala, hay bancada de Nicaragua, hay bancada de Panamá y bancada de República Dominicana, porque el único país que no está integrado es Costa Rica. Son 120 miembros, Saúl. De estos se requeriría por lo menos 40 votos de los diputados del Parlamento Centroamericano para poder desaforar a Norman Quijano, lo que significa que aún uniéndose toda la bancada nacional de El Salvador, que no lo creo porque ahí están personas del Partido Arena también y del Partido FMLN también, que no votarían en favor de esto, evidentemente porque son aliados políticos. Entonces, definitivamente estaríamos hablando que tendría que unirse prácticamente una bancada nacional completa de nuestro país, El Salvador, más otra bancada de cualquier otro país completo. Y eso es algo que sería un poco difícil y un poco complicado, teniendo en consideración que Norman Quijano, por ejemplo, me imagino yo que ya debe haber hecho lobby allá en Honduras con los diputados electos del Parlamento Centroamericano para que los protesten. Ahí descontamos prácticamente por lo menos 20 diputados del Parlamento Centroamericano hondureño. Sí, correcto. Qué increíble. O sea, yo no me termino de creer esto. Vamos a leer un poco de la noticia Edson de Norman Quijano para hablar y seguir comentando sobre este tipo de situaciones. Fíjense ustedes, Norman Quijano, dice esta noticia, podría tomar posesión a su cargo en el Parlacen de forma virtual. Esa es una de las primeras noticias que se da a conocer y dice lo siguiente, el prófugo de la justicia, Norman Quijano, Quijano confirmó a un medio que no saldrá de Honduras. Ojo, él está confirmando que está en Honduras, pero confirma también que no va a venir a El Salvador. ¿Por qué será que no quiere venir al país? Ya vamos a averiguar. Dice el prófugo de la justicia, Norman Quijano, confirmó a un medio que no saldrá de Honduras, donde se encuentra desde el pasado 30 de abril para tomar posesión como diputado por el Parlamento Centroamericano. El exdiputado de Arena reclamado por la justicia es acusado de fraude electoral a agrupaciones ilícitas por entregar miles de dólares a los cabecillas de las pandillas para que votaran por él en las elecciones presidenciales del año 2014. Según declaraciones que le dio a Diario El Mundo, ya vamos a leer Diario El Mundo para ver qué es lo que ha dicho, aseguró que no asistirá al acto de juramentación en Guatemala. Los ensayos o simulacros han sido, dice, para que sea virtual manifestó. Prácticamente está confirmando que estaría presente estaría presente de manera virtual. O sea, sin necesidad de salir de su casa, él va a ser juramentado como un diputado que nos va a representar a nivel internacional. O sea, para nuestro país esto es una vergüenza. Yo lo digo y creo que hay que tomarlo en cuenta también, Edson. El Parlamento Centroamericano no debería de existir en nuestro país. O sea, nuestro país no debería de aportar personas al Parlamento Centroamericano. Díganme, díganme una sola cosa. Busquemos una sola cosa que el Parlamento Centroamericano haya hecho por El Salvador. Ninguna. Los espero. Los espero. Escríbanme una sola. Por Dios. ¿Cuántos años tiene el Parlamento Centroamericano de existir? ¿Qué serán? Desde 1991, Saúl. Desde el 91. Yo no había nacido. Vos ya tenías un año. O sea, estamos hablando que tiene más de 30 años. Ese Parlamento Centroamericano más de 30 años y ni una sola cosa podemos o mencionemos una. Una sola. No hay silencio. No hay ni una sola cosa que el Parlamento Centroamericano aporte a nuestro país El Salvador. Más pareciera más pareciera que es tratar de justificar el enviar corruptos el mover políticos hacia ese grupo hacia ese grupo parlamentario porque nadie los quiere. Es increíble Edson que esto se esté dando en nuestro país El Salvador y yo te quiero hacer otra pregunta tratando y teniendo esa creatividad legal como salvadoreños también ¿no será que la Asamblea Legislativa puede eliminar su participación en el Parlamento Centroamericano? ¿No será que todos pueden votar porque ya no exista participación del Salvador en el Parlamento Centroamericano? ¿O será que es una porque estos son tratados entiendo yo que se firman y de ahí de ese tratado nace la institución en nuestro país El Salvador también pero ¿no será que se puede romper eso que los diputados pueden decir señores ya todos nos ponemos de acuerdo y vamos a eliminar el Parlamento Centroamericano en nuestro país porque no nos trae ningún beneficio? Lo que sucede Saúl en torno a este caso y a esta pregunta que tú me estás haciendo es el hecho de que el hecho de que los diputados pudiesen hacer eso que no no tienen digamos una facultad tal cual para poder suprimir esta parte de la constitución de la república por el hecho de que hay tratados internacionales de los cuales el salvador es signatario es decir está suscrito a estos tratados internacionales por una parte recordemos actualmente es un estado miembro de las naciones de la OEA por ejemplo de la organización de estados americanos es también parte del sistema de integración centroamericana el SICA y cuando tú firmas por ejemplo la incorporación del estado del salvador al SICA al sistema de integración centroamericana automáticamente como nación estás obligado a suscribir todos los acuerdos todas las recomendaciones que se realicen en torno al sistema de integración centroamericana y adentro de este sistema de integración centroamericana fue que se adoptaron estos acuerdos de esquipulas 1, 2 y 3 que dieron vida al parlamento centroamericano como órgano deliberativo perdón de política tal cual y por lo tanto como es un órgano que está establecido de manera obligatoria por parte del sistema de integración centroamericana el hecho de que el estado del salvador los rompa tal cual significa que hay una transgresión a los tratados internacionales y en nuestro país el artículo 144 de la constitución dice que los tratados prevalecen por sobre las leyes de la república cuando estos son adoptados no me preguntes por qué pero los diputados y el legislador el constituyente así lo definió en la constitución de que los tratados literalmente tienen primacía primacía perdón por sobre las leyes secundarias de nuestro país aunque no de la constitución pero las leyes secundarias son las que habilitan prácticamente a que los diputados del de la asamblea legislativa puedan regular esta temática incluso de la elección entonces sí o sí tienen que elegirse diputados del parlamento centroamericano aunque el salvador diga que no quiere participar porque hacer lo contrario significaría literalmente meterte un poco de una manera jurídica con la comunidad internacional a la hora de hacer violentación a los tratados internacionales viene siendo como una especie de candado Saúl y es por eso también que en materia de derecho internacional público por ejemplo la gente se pregunta bueno Edson bueno Saúl y por qué motivo el estado salvadoreño tiene sí o sí que defender a las personas que están al margen de la ley por ejemplo por qué los derechos humanos por ejemplo defienden a las personas que están al margen de la ley simplemente porque los derechos humanos no distinguen si la persona comete o no comete delitos entre comillas y por lo tanto el estado es signatario no puede tomar una decisión contraria a esos tratados pasándome obviamente en el tema de los convenios internacionales relacionados con el respeto de los derechos humanos Saúl el salvador el salvador si pudiera decir miren eliminamos el parlase nosotros los diputados yo sé que voy a estar diciendo lo contrario pero el salvador si pudiera decirlo saliéndose de toda la amistad y saliéndose de todas las relaciones centroamericanas si pudiera si lo hace de esa manera si lo vemos tiene un sentido práctico si lo puede hacer pero acarrearía consecuencias consecuencias o sea consecuencias jurídicas incalculables verdad porque obviamente esto sería el rompimiento de la estructura legal internacional también con la que nuestro país por muchos años ha tenido llamémoslo relaciones o sea estaríamos rompiendo con toda la legalidad con tal de que Norman Quijano no esté dentro del parlase ahora decía por ahí un comentario y esto lo vamos a hablar de manera legal yo no soy el experto legal sino mi hermano Edson quien es licenciado y abogado de la república por eso yo hago tantas preguntas y él la responde con esa facilidad dice esto o sea esta es una ley secundaria no es una ley es un tratado verdad leyes y tratados cosas muy diferentes es un tratado de donde nace precisamente el parlamento centroamericano tratado no es ley de ahí nace el parlamento centroamericano y la única forma de romper con eso es rompiendo con todos los tratados que nos traería consecuencias como país Norman Quijano prácticamente está blindado Edson o sea si yo lo veo desde todos los puntos de vista para que lo desafueren tienen que ser los diputados del parlamento centroamericano a nivel centroamericano y sabemos que allí deben de estar todos los corruptos más grandes reunidos de toda centroamérica que es como la super la liga de la justicia pero en versión corrupta pues o sea ahí están todos los los corruptos de centroamérica cada país aporta lo que ellos creen y el salvador también aporta a los suyos y la única forma de romper con ese con ese fuero político para Norman Quijano es que otro corrupto le dé la espalda y usted sabe que eso no va a pasar si yo quiero agregar una cosa porque estoy viendo que hay suscriptores que dicen bueno las leyes pueden ser derogadas aquí es meternos Saúl en literalmente teoría jurídica y yo sé que algunos no les gusta mucho esto pero las leyes son disposiciones que adoptan por ejemplo los diputados quienes tienen facultad para ello para que puedan regir determinadas conductas adentro de un territorio determinado eso es una ley la ley si puede ser derogada por quien la creó pero en el caso de los tratados Saúl y también para los suscriptores solamente hacer énfasis que los tratados no pueden ser derogados porque los tratados a pesar de que tienen la equivalencia de estar por encima de la ley pero tienen un rango básicamente en la normativa o en la jerarquía normativa de nuestra constitución de la república están por debajo literalmente si yo les tengo que decir la pirámide que el ceniana por ejemplo primero es la constitución en la punta del todo Saúl luego tenemos al tratado luego tenemos a la ley secundaria y así sucesivamente pero que sucede los tratados como no son ley no se pueden derogar los tratados se pueden cumplir o no se pueden cumplir si usted ya suscribió un tratado no puede decir bueno entonces lo derogo en mi territorio no porque cuando usted lo adopta tiene sí o sí que cumplirlo y si no lo cumple pues entonces ahí vienen las consecuencias jurídicas porque efectivamente se pueden incumplir pero trae consecuencias jurídicas bastante graves como por ejemplo el hecho de no cumplir un tratado puede traer por ejemplo el desconocimiento de un estado hacia otro estado Saúl ya esto es tema de derecho internacional público tiene también que ver con la exclusión de carácter jurídico y sobre todo de carácter político de ese estado con respecto a la integración de las naciones y sobre todo de los organismos internacionales que integran estas naciones como por ejemplo la ONU la OEA por ejemplo el sistema de integración centroamericana que es un organismo regional Saúl entonces definitivamente son consecuencias jurídicas el no cumplir pero repito eso es algo que la gente le cuesta un poquito entender pero el tratado internacional a pesar de que es equiparado como una ley pero no es una ley tal cual sino que ya la misma constitución le da una primacía por sobre la ley no se puede derogar no se puede no se puede establecer en la constitución bueno cualquier cambio en la constitución obviamente tampoco es para que lo van a escribir hoy y mañana ya está en la constitución o sea de cualquier manera de cualquier manera estamos jodidos porque Norman Quijano de que va a entrar al al Parlasen va a entrar porque porque lamentablemente como ya lo hemos explicado pues está amarrado prácticamente el salvador por acá hay un comentario de José Campos que dice hey hermanos Montes ¿por qué Costa Rica no participa en el parlamento centroamericano y el salvador puede no hacerlo también dice por acá dentro de los comentarios habría que revisar el tema de Costa Rica Edson a ver si ellos desde el principio no firmaron ningún tratado o existió y lo y decidieron dejarlo de lado no sé qué que habría pasado con Costa Rica pero lo que pasa es que en el caso de la nación costarricense Saúl yo tengo entendido y esto no lo tomen como una palabra completamente cierta pero yo tengo entendido que Costa Rica es una nación que a pesar de que forma parte de Centroamérica ellos nunca han querido involucrarse en organizaciones internacionales ni regionales tampoco que tengan que ver con la región centroamericana ellos siempre han sido muy apartados de esto por ejemplo usted lo puede observar en materia aduanera con el famoso CA4 donde solamente habían cuatro países incorporados pero Costa Rica nunca se incorporaba dentro de esto entonces el hecho es de que Costa Rica definitivamente es una nación que podría estar participando como un estado observador digámoslo dentro del sistema de integración centroamericana pero no creo que forme parte del sistema de integración centroamericana por lo mismo que hemos mencionado es decir ellos solo se han autoaislado y ese es el motivo por el que ellos no tienen una representación tal cual adentro del parlamento centroamericano bueno ahí está no estamos hablando de Costa Rica estamos hablando de nuestro país pero bueno viene al tema también porque muchas personas preguntan sobre esto también vamos a leer el periódico nosotros yo no soy mucho de andar leyendo periódicos así pero pues dicen que acá está la noticia donde Norman Quijano afirmó que sí iba a estar juramentándose como diputado al parlás incluso el propio titular de este medio de comunicación afirma esta declaración dice Norman Quijano se alista a juramentarse en línea como diputado al parlase Nelson Guardado dice de gana confirmó que se juramentará mediante plataforma aquí el estado de los 20 diputados propietarios y suplentes por el salvador dice los 20 diputados propietarios y 20 suplentes salvadoreños para el parlamento centroamericano serán juramentados este jueves a las 8.30 de la mañana o sea el día en jueves para los que nos están viendo en diferido también posiblemente el día de mañana o sea el día de hoy para fungir como tales durante el periodo del año 2021 a el año 2026 la juramentación se llevará a cabo en la sede del parlase en la zona 5 de la ciudad de Guatemala los 14 diputados de la coalición de la coalición nuevas ideas y cambios democráticos han confirmado la asistencia a la convocatoria según fuentes políticas mientras existe la posibilidad de que algunos diputados puedan ser juramentados en línea dentro de esta línea pues me imagino que está Norman Quijano que anda huyendo el diputado Norman Quijano de Alianza Republicana Nacionalista Arena podría ser juramentado en línea aseguraron fuentes políticas esta mañana consultado por el diario y el periódico este que está acá en pantalla al respecto vía mensajería Quijano respondió que él no tiene ningún impedimento para asistir pero que hasta ahora los ensayos simulacros han sido para que sea de manera virtual o sea prácticamente está confirmando que él va a estar allí de manera virtual porque dice yo no no tengo ningún impedimento para ir pero todos los simulacros y todo ha sido de forma virtual como diciendo si en la parte de abajo Saúl también dice lo siguiente esta es una afirmación que él ha dicho dice he participado en dos reuniones o sea Norman Quijano está contestando esto he participado en dos reuniones de capacitación el 19 de octubre y simulacro de votación para elegir junta directiva el 21 de octubre de este mes ambas las dos han sido virtuales decía hasta este momento que le respondo no tengo ningún impedimento decía él no tengo mayor información y no sé si algunos lo harán presencial los ensayos o simulacros han sido para que sea virtual es decir él está confirmando que ya participó en simulacros y que obviamente va a juramentar de manera virtual Saúl wow que increíble el descaro de Norman Quijano prácticamente él diciendo sí he estado ensayando de manera virtual y estamos listos prácticamente estoy citando palabras que él pudiera haber dicho estamos listos para poder pues estar allí y ser diputados qué increíble esto Edson yo no me no me explico cómo este tipo de cosas pasan todavía en pleno siglo 21 donde corruptos deberían de estar en la cárcel donde Norman Quijano debería estar siendo procesado por la justicia de nuestro país donde bueno si se le ha eliminado un proceso debería la fiscalía detener la potestad o debería la fiscalía detener la posibilidad es que yo creo que hay muchas cosas que hay que modificar todavía porque la ley como tal está demasiado escueta demasiado vaga y se aprovechan de esto en el caso de los temas de corrupción para dejar que desaparezcan los delitos por ejemplo y aunque el presidente ha dicho el presidente Nayib Bukele que los delitos ya no van a prescribir resulta que si hay un juez corrupto si hay un sistema judicial corrupto que dice señor mire no le encontramos nada pues hasta ahí nomás llegó un caso aunque la ley diga de que los delitos no van a prescribir si esto no se cambia en nuestro país si la ley no se cambia en nuestro país o si el sistema mejor dicho no cambia en nuestro país nunca vamos a salir del hoyo lleno de lodo en el que nos tienen estos políticos creo que el sistema judicial tiene que cambiar en un 99% hacia la verdadera justicia que necesitamos Edson si no estamos frente para el futuro de nuestro país no definitivamente Saúl tiene que cambiar no solamente la justicia sino que tiene que cambiar en este sentido a mi forma de ver también lo que tiene que ver con las normativas jurídicas relacionadas con el sistema de integración centroamericana porque realmente si tú te pones a pensar qué es lo que ha hecho el parlamento centroamericano en beneficio de la región centroamericana no han logrado la integración de centroamérica por ejemplo no han logrado una unificación aduanera de la región centroamericana por ejemplo no han logrado una zona de comercio universal en la región centroamericana entonces cuáles son los beneficios que los diputados del parlamento centroamericano podrían estar aportando durante todo este tiempo no han estado aportando nada y literalmente Saúl lo que la cámara primero de lo penal hizo en una segunda instancia fue beneficiar y allanar el camino para Norman Quijano para limpiarle absolutamente todo y cuando digo esto es porque la cámara primera de lo penal a través de este ex magistrado de la sala de lo constitucional Carlos Sánchez cuando decidió decretar nulo todo el procedimiento de Norman Quijano en realidad es como que si la Fiscalía General de la República no hubiese presentado ningún proceso en contra de él y ojo porque esta decisión de decretar nulidad absoluta tal cual vino no de un juzgado de primera instancia que si hubiese sido de un juzgado de primera instancia por ejemplo probablemente hubiese sido apelado en un tribunal superior vino de la cámara primero de lo penal que es una cámara que está ubicada en una segunda instancia Saúl y que sus resoluciones en teoría ya no son más apelables o sea no se pueden apelar no se pueden revocar lo único que se puede hacer tratar de hacer es someter un recurso de reconsideración en torno a la decisión que tomó pero el daño ya estaba hecho porque al final el magistrado que favoreció a Norman Quijano antes de salir de la cámara primero porque fue destituido pero antes de salir de esa cámara de lo primero penal emitió esa resolución y con eso le allanó y le dejó la vía libre a Norman Quijano para que él ahora pueda afirmar que no tiene ningún pendiente porque ahora la nulidad del proceso lo dejó en limpio a él o sea como si no hubiera ningún proceso penal y por lo tanto él ahora tiene digamos en cierto modo con esta resolución adulterada de carácter judicial en cierto modo tiene una solvencia para decir no es que yo no tengo ningún pendiente yo no debo nada yo podría ir dice él pero claro él no se confía porque obviamente él tiene miedo de que lo vayan a agarrar en El Salvador de que le vayan a abrir otro proceso en contra cuando él vaya cruzando El Salvador y por eso es que ha tomado la decisión de juramentarse a través de una plataforma digital del Parlamento Centroamericano y no acudir presencialmente como si lo van a hacer los otros diputados ¿Qué tipo de proceso se le podría abrir? Llamémoslo de que somos ahí queremos ver a Norman en la cárcel porque sí o sea el tipo el tipo aparece en los videos negociando con las estructuras delincuenciales él quería ser presidente a costillas o no a costillas sino que sacándole beneficio a las pandillas imagínese usted Edson se le se le atribuyeron dos delitos según lo que yo tengo entendido el de ¿Cuáles fueron esos delitos? para dejarlo claro agrupaciones ilícitas ajá en donde él prácticamente negoció con grupos al margen de la ley y fraude electoral en donde él le entregó recursos a los grupos del margen de la ley para presionar y que la gente votara por él en las elecciones presidenciales en donde él participó como candidato presidencial son dos delitos pero ¿qué otro tipo de delitos se le podría poner a Norman Quijano o eso depende de las pruebas que tiene que montar la Fiscalía General de la República realmente Sí, realmente depende de las pruebas recordémonos una cosa cuando la Fiscalía por ejemplo establece a través de un procedimiento en donde presenta un requerimiento fiscal el requerimiento fiscal debe de tener Saúl no solamente la atribución de los hechos sino también la atribución del derecho y esto significa la calificación jurídica del delito que se ha cometido por parte de la persona que está siendo procesada o imputada por lo tanto la Fiscalía digamos que tiene que tener un proceso investigativo previo porque aunque podamos decir que la Fiscalía puede realizar una detención en el término de inquirir que son 72 horas de acuerdo a lo que estipula el Código Procesal Penal Saúl la Fiscalía tiene que presentar en esas 72 horas el correspondiente requerimiento fiscal con todas las pruebas de cargo en contra de esa persona y lo tiene que hacer en tres días nada más por lo tanto obviamente el proceso de investigación no dura tres días tiene que durar por lo menos es un proceso que es a la presentación del requerimiento fiscal y algunas veces son tres seis meses por lo tanto el tiempo es el principal elemento digamos que afecta en este tema porque aunque nosotros digamos que se le puede poner cualquier tipo de proceso penal en contra él o cualquier otro delito la Fiscalía tiene que tener preparado prácticamente la investigación previa para posteriormente presentar el requerimiento fiscal y lograr que se le pueda detener provisionalmente siempre y cuando esté adentro del territorio lee ese comentario a mí me dio risa cuando lo vi dice queda queda bajarle la señal wifi a Norman que gana mire si 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 se le fuera el internet fuera maravilloso porque no se pudiera juramentar verdad pero o sea el sujeto de verdad lo que va a ser el día de mañana es aprovechar la oportunidad porque ojo con esto es una oportunidad de oro la que él tiene para llegar nuevamente tener pasaporte diplomático inmunidad diplomática también etcétera 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 o sea estamos ante un candado tan grande como país da vergüenza si yo creo que el especial candado Saúl aparte del hecho de que él se va a juramentar a través de actualmente pues el principal escollo o el principal obstáculo más bien viene siendo el hecho de que no se cuenta con la conformación suficiente para poder realizar un proceso de desafuero o de retiro de la inmunidad parlamentaria con la que él contaría porque dejemos descartado ya el hecho de que él obviamente no es que no se va a juramentar ya dijo que se va a juramentar por lo tanto esto ya lo tenemos que dar por sentado de que ya lo ha confirmado y que lo va a hacer a través de la manera virtual ahora el hecho es que ya no se puede evitar que él se vaya a juramentar ya estamos a solamente unas cuantas horas de que él se juramente como diputado del parlamento centroamericano el problema aquí y la gran traba aquí es básicamente que es una una decisión que no depende propiamente tal de la bancada nacional no depende de los 14 diputados de nuevas ideas y de cambio democrático que a pesar de que pueden dar sus votos para que Norman Quijano se le retire básicamente la inmunidad parlamentaria o se le suspenda la inmunidad parlamentaria no harían nada porque se requieren de 40 votos y los otros votos restantes que se requerirían básicamente estarían en manos de diputados que no conocen el actuar de Norman Quijano que no conocen tampoco el proceder de Norman Quijano ni el origen de Norman Quijano tampoco en este país y que por lo tanto llevaría un poco muchísimo más tiempo el hecho de de literalmente convencerlos a ellos de todo lo que ha hecho Norman Quijano en nuestro país como prófugo de la justicia y ese es el gran problema y sobre todo el hecho de que Norman Quijano segurísimamente ya ha lobbyado con muchos de ellos porque él es podría decir un zorro astuto para que usted me entienda aunque no quiero que se malinterprete la palabra en otro sentido pero él es ya viejo en política y sabe cómo hacer lobby y sabe cómo buscar respaldos políticos para evitar que adentro del parlamento centroamericano no se le retire la inmunidad parlamentaria bueno él lo dijo una vez en política dijo todo es posible se acuerdan ustedes frase frase by Norman Quijano en política todo es posible lo estamos viendo está cumpliendo esa frase que dijo en aquel momento donde bueno él prácticamente está demostrando que puede engañar a nuestro país El Salvador pero hay una cosa de la que nunca él va a poder engañar y es la justicia divina tarde o temprano tarde o temprano a ese sujeto no es por no se le desea el mal a las personas porque no se les desea el mal pero tarde o temprano van a caer ante la justicia divina de Dios no es posible que hayan jugado con nuestro pueblo Edson no es posible que hayan humillado a nuestra gente no es posible que hayan vendido a nuestro pueblo salvadoreño en las estructuras delincuenciales no es posible que hayan jugado con las esperanzas de millones de salvadoreños este sujeto de que va a pagar algo algo va a pagar yo no sé qué pero Dios tiene que hacer justicia en este caso también porque Dios no puede dejar burlado a todo un pueblo y a sus hijos algo algo tiene que hacer la justicia divina y estamos seguros que Norman Quijano va a pagar algo nadie va nadie se va de esta tierra sin pagar la factura estimados amigos nadie así que pues bueno tocará esperar ver qué es lo que sucede el día de hoy en unas horas a ver qué es lo que pasa con Norman Quijano a ver cuál es el tema a ver si si aparece en esa famosa pues gala verdad del parlamento centroamericano una vergüenza para mí yo solamente quiero agregar una cosa Saúl me estoy poniendo a pensar en una cosa realmente para que el estado salvadoreño envíe un suplicatorio porque así lo dice el tratado constitutivo del parlamento centroamericano y también el reglamento interno del parlamento centroamericano que realmente el digamos la institución correspondiente debe de enviar un suplicatorio al departamento al parlamento centroamericano y debe ser conocido por el presidente y luego por la junta directiva y luego por la comisión extraordinaria de investigación del parlamento centroamericano y luego por la por la sesión plenaria del parlamento centroamericano en conjunto con los ciento veinte diputados presentes pues resulta que el hecho es que aunque el estado salvadoreño ahorita intentase a través de la fiscalía general de la república enviar ese suplicatorio para que le suspendan el fuero o la el parlamento o la inmunidad parlamentaria norman quijano el problema es que actualmente como lo dijimos el juez le hallanó el camino a él porque al final le borró del mapa todo el proceso que norman quijano tenía pendiente y aunque actualmente todos sepamos que hay videos aunque actualmente sepamos que él está involucrado en eso que él negoció pero como no hay un proceso vigente no hay un proceso abierto porque repito se declaró nulidad absoluta en contra de ese procedimiento entonces al final el camino está llanado para norman quijano porque con qué base con qué fundamento jurídico la fiscalía general de la república o las instituciones o las autoridades correspondientes del estado nacional de nuestro país el salvador podría pedir que se le quite la inmunidad parlamentaria si hubo una acción previa de un juez que le quitó absolutamente todo a norman quijano sus antecedentes judiciales por decirlo de esta manera y por lo tanto los diputados del parlamento centroamericano podrían decir perfectamente miren señores pero es que ustedes no tienen ningún proceso abierto y aunque se diga es que si había un proceso abierto van a decir ellos pero mire una cámara del país una cámara que es un tribunal de justicia determinó que había nulidad absoluta y eso significa que el proceso no existe tal cual entonces esa es la gran problemática ahorita que para poder incluso aunque hay facultad de los diputados del parlamento centroamericano para iniciar un procedimiento de desafuero o de retiro de la inmunidad parlamentaria Saúl tendría que existir también una fundamentación el por el que se le quite esa inmunidad parlamentaria a norman quijano y no lo hay tendría que realizarse y para realizarse un procedimiento hay que hacer toda la investigación tendría que hacerse o presentarse nuevamente el proceso que se lleve a un juzgado competente que el juzgado competente haga audiencias que se presente el abogado o sea estamos hablando de tiempo tiempo el cual evidentemente es el requerido por el pueblo salvadoreño para que lo detengan a él para que le quiten la inmunidad parlamentaria pero si hablamos de un proceso en donde la fiscalía por lo menos pasó investigando alrededor de un año que podemos esperar lo que podemos esperar el que él perfectamente puede estar ejerciendo funciones en el mientras tanto mientras ese proceso penal llega en contra de norman quijano aún así y aunque inicie un proceso de extinción de dominio porque recordémonos también que se le puede acusar de enriquecimiento ilícito pero todo lleva su proceso todo lleva su causa Saúl y lastimosamente las leyes en nuestro país establecen procedimientos de carácter penal o de carácter civil que al mismo tiempo establecen tiempos establecen plazos que se deben de cumplir y esa es la problemática ahorita qué barbaridad de verdad de verdad que esta es una situación triste para el pueblo salvadoreño le hicieron el tamal a norman quijano tan perfecto o sea para que las cosas queden amarradas para que él pueda libremente caminar por nuestro país qué increíble estimados amigos triste lo que sucede realmente Edson gracias por acompañarnos en esta emisión gracias a todos los que han estado por acá conectados con nosotros también gracias a todos los que han estado participando a los que nos van a ver en diferido también a los que nos van a ver en repetición muy posiblemente bueno en diferentes horarios muchas gracias por estar conectados acá a través de un solo y de válvula política estamos para servirles en este tipo de temas agradecemos a todas las personas también por tomarse estos temas con la seriedad del caso nos da tristeza de verdad yo te digo yo estoy triste y enojado con esta situación pero confío en la justicia divina también y sé que de esa no se puede escapar Norman Quigano así que Edson gracias no de nada Saúl solamente yo quería compartir porque era una promesa que les hice a los suscriptores que ellos querían saber quiénes eran los diputados del parlamento centroamericano ok démole démole no sé si me lo permitís para que yo lo pueda poner ahí está los diputados electos del partido nuevas ideas por ejemplo son veinte recordémonos por cada bancada nacional y por ejemplo en la coalición nuevas ideas cambio democrático está el diputado Efraín Guatemala también el diputado Carlos Hernández Cecilia Rivera también por nuevas ideas Cecilia Vargas por nuevas ideas Giselle Barahona por nuevas ideas Glenda Estrada por nuevas ideas Michel de Murillo por nuevas ideas Ángel Maravilla por nuevas ideas Eleonora Reyes también por nuevas ideas en coalición con cambio democrático Frank Mengíbar por nuevas ideas Lisette Arias también por nuevas ideas Belinda Núñez por nuevas ideas y cambio democrático nuevas ideas también Guadalupe Raimundo y nuevas ideas y cambio democrático Brian Orellana por el partido Arena salió electo como ustedes ya lo han visto Norman Quijano también el partido gana Nelson Guardado el FMLN Karina Sosa ahí está aunque usted diga que no pues fue electa como diputada del Parlamento Centroamericano y también por el partido Arena David Reyes y también el diputado o la diputada Heidi Mira por el partido Arena y finalmente por el PCN Ricardo Calderón Saúl esos serían los 20 nombres que conforman nuestra bancada nacional por el Parlamento Centroamericano o sea que va la Karina Sosa del FMLN también de diputada del Parlase y David Reyes también guau qué barbaridad hombre qué barbaridad bueno Edson gracias por acompañarnos gracias por estar por acá conectado con nosotros también eso hemos abordado este importante tema algo que quieras agregar Edson no solamente Saúl agradecerles a cada uno de ustedes la participación y sobre todo Saúl tu invitación también para desarrollar considero yo este importante programa que el único objetivo que tiene es tratar de informar al pueblo salvadoreño en torno a la realidad que se vive actualmente en nuestro país y sobre todo en el caso de Norman Quijano qué es lo que va a suceder pues ya lo hemos explicado y efectivamente creo que se ha logrado el propósito Saúl así es que la corrupción es tremenda y efectivamente es importante y que todos y cada uno de nosotros tengamos un análisis crítico siempre en torno a las situaciones que pasan en nuestro país porque muchas veces por no conocer el tema de las leyes en nuestro país a veces nos engañan pues o nos dicen falsedades y es necesario formar ese pensamiento crítico así es que gracias de todo corazón Saúl un saludo muy especial para la audiencia de Diun Solo y también en su momento para la audiencia de Válvula Política gracias por haberme invitado bueno excelente saludos para todos buenas noches buenas tardes buenos días donde quiera que estén conectados con nosotros buenas madrugadas también a cualquiera sea la hora que nos estén viendo a través de estas plataformas y mañana que Dios me los bendiga y mañana y mañana mañana tenemos transmisión en simultáneo Válvula Política y este es un servilleta también a eso de las once de la mañana perdón nueve y media once y media y dos y media nueve y media once y media y doce y media vamos dos y media dos y media perdón tres emisiones vamos en directo con todos ustedes también a través de estas plataformas los esperamos mañana también la emisión tanto de Válvula Política como de un solo muy tempranito también para todos ustedes con las noticias de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador así que no se puede perder todo el contenido que tenemos para ustedes que Dios me los bendiga que la pasen bien que la pasen increíbles y potones buenas noches abrazos llenos de pupusas compren Shiba ahorita que están a tiempo compren Shiba después no se vayan a lamentar estoy hablando de una criptomoneda que hasta este momento está teniendo más de ya te voy a decir cuánto porcent cuánto por ciento de bueno está rompiendo 72 por ciento de crecimiento una de las monedas de las criptomonedas que hasta este momento no valen ni un solo centavo no vale ni un centavo y está rompiendo el 73 por ciento de participación de ganancia dentro y tiene un margen un margen grande de ganancias para las personas que están invirtiendo ahorita en la criptomoneda así que bendiciones para todos pásenla bien pásenla increíble nos escuchamos hasta la próxima chau chau sin potones bendiciones dos uno desde el salvador república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.